Bueno, amigas y amigos, aquí seguimos para la segunda entrevista del día de la fecha Vamos a estar hablando en minutos con el amigo de Venezuela J.G., cantante de música urbana Mirá, los amigos del cuarto fracaso Horacio, un saludo grande para toda la gente de Tigre Presente, ahí está J. Música, vamos a mandarle la invitación Así hablamos Conocer un poquito sobre su vida Darío DJ nuevamente, saludos Bueno, querido, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Yo estoy súper bien, súper emocionado de estar aquí contigo Y nada, agradecido por la invitación y por el espacio Bien, bien, bueno, contame dónde naciste, contame un poquito del lugar para aquellos que no conocemos Ambientanos ahí en el espacio, qué es lo que más te gusta del lugar Yo nací en Caracas, la capital de Venezuela Nunca he vivido ahí, de hecho, mi niñez la pasé en una ciudad que se llama Los Teques Y cuando era pequeño también me mudé a donde vivo actualmente, que es Valencia Y nada, tengo que desarrollar mi carrera y mi vida aquí en Valencia Que es un sitio súper cool, yo me siento súper agradecido Se entrecorta un poquito, no te escucho bien No me escuchas bien No, como que se entrecorta, ¿viste? Se corta así cuando hablas A ver, ahora ¿Me escuchas bien? Ahora sí, te escucho bien, ahora sí Ahí en el cuarto fracaso, Horacio, que es una banda argentina Dice, saludos a este grosso de la música Bueno, un super abrazo Bien ahí Bueno, contame un poquito justamente de la música ¿Cómo inicia la música en tu carrera? ¿Cómo arrancaste con la música? ¿Cuál fue, viste, el click que le decimos nosotros que te despertó? Dijiste, bueno, yo tengo que empezar a cantar El click específico del principio no lo recuerdo Yo empecé a hacer música muy pequeño Empecé a hacer música a los cuatro años Cantando y tocando piezas Pero fue porque mis papás me... No recuerdo el momento en el que dije Esto me gusta de verdad Simplemente la música siempre ha estado presente en mi vida Desde que tengo uso de razón y memoria La música forma parte de lo que soy y de mi entorno Si hay un momento donde me quiero dedicar a esto Quiero que esto sea lo que haga el resto de mi vida Pero ese primer momento, ese primer instante De, ok, vamos a intentar hacer música Creo que ya con eso, la verdad Bien, bien ¿Por qué el nombre artístico JG? ¿De dónde surge? Bueno, tú y yo somos tocallos Yo me llamo Juan Guillermo ¡Ah, bien, bien! Bien ahí Yo me llamo Juan Guillermo Y de ahí viene el nombre de JG Ah, viene bien, viene bien Yo me tengo que poner entonces JD Juan de Laio, algo así JD, vamos a ver si lo cambiamos Bien, bien, bien ¿Tocás en un instrumento aparte de cantar? Eh, sí Como te dije, a los cuatro años empecé con clases de piano También cuando cumplí 13-14 empecé a tocar guitarra Empecé a interesar el bajo también También se tocaron instrumentos de aquí de Venezuela Que se hace cuatro Y tengo nociones básicas de percusión Estudié un tiempito percusión en el conservatorio de aquí de Carabob Pero no Ah, pero está para hacerte un disco como solo Como el artista que pasó recién Que hizo un disco el solo He tenido la fortuna de pasar por Por un profesor increíble Por mucha formación Y el hecho de empezar tan pequeño Me ha dado la oportunidad de conocer Todos los ámbitos Quizás no soy baterista Pero sé cómo funciona una batería Sé cómo funciona una batería Eh, estoy experto en género Pero ya tanto tiempo haciendo música Me da una noción de cómo funciona en general Y siempre bastante útil a la hora de producir música De pensar en música Entonces creo que es algo que Por lo que he trabajado mucho Pero que a la terminación es muy útil Bien, bien, buenísimo ¿Cómo sos a la hora de la composición? ¿Cómo sos a la hora de escribir? ¿Cómo surge la musa inspiradora? Como lo decimos nosotros Viste que a veces podés estar durmiendo Mirá, te digo Hay artistas que me contaron Que estaban durmiendo A las 3 y 4 de la mañana Y se despertaban Porque le aparecía algo en la cabeza Y lo tenían que escribir Hay artistas Que iban caminando por la calle Y con el celular grababan Como locos ahí Cantando en la calle Y después De noche Bueno, escribían ¿Vos qué clase de artista sos? A la hora de componer Por línea general Me siento Digo, es mi momento de escribir Semanalmente me tomo tiempos para escribir Y digo Pero si me ha pasado Que estoy durmiendo Me llega algo Y lo tengo que anotar Me ha pasado que voy por la calle Me llega una melodía Y la tengo que grabar Ah, soy igual que todo Entonces están en el mismo momento Es que Creo que La composición es algo que se practica Es una habilidad Mientras más practiques Siempre vas a tener una base sólida De lo que quieres comunicar Pero la genialidad Esas cosas diferentes Creo que Que no tienen explicación Simplemente llegan Y pueden llegar en cualquier momento Uno tiene la fortuna a veces De que llega en el momento Donde estás sentado Y estás dispuesto a escribir Porque también pasa Pero Pero muchas ideas son Son Simplemente llegan Y nada Lo que tienes que anotar Bien, claro Bien, bien Bien, bien ¿Qué buscas dejar Con las letras? ¿Qué buscas dejar a la gente En cada presentación? J Mirá, ahí te dice JG Saludos de Bolivia Juan Otro Juan Mirá, todos los Juanes Están comunicados Pocaterrea Algo así Pocaterra Perdón si lo pronuncio mal Saludos Te mandas saludos ¿Cómo estás? Nos estamos llenando de Juan Sí Es Que quiero Llegar con mis letras Simplemente Transmitir un pedazo De lo que siento Que soy yo Y Y De cómo yo Percibo el mundo Siempre he pensado Que Que como humano Están conectados Por Un sentir Parecido Quizás Representa Cosas Tan Diferentes ¿A qué me refiero? Es para mí Una canción Que implica Personas En lugares En ciertos momentos Y para otros Pero el sentir Es parecido Y eso es lo que Me gusta De la música Te hace sentir feliz Te hace sentir triste Y eso es lo que quiero lograr Simplemente Como objetivo principal Conectar Esa parte Poder transmitir Algo Para otra Que es súper cool Mira Tu canción Me pone feliz Tu canción Me hizo llorar Eso es algo Que llena mucho Y quizás Un poco más Ya también Para la gente Como llena La música Me llena a mí Personalmente No solamente Hacerla El simple hecho De escucharla Es algo Que Algo que Me disfruto Increíble Hasta el día Hoy Todos los días Escucho música Y hay canciones Que no sé qué Tú no sabes Qué está pasando Pero la escuchas Y te hace sentir Algo que Ni se Está pasando Pero lo sientes Y creo que eso Entonces Creo que Puedo hacer Bien Bien ¿Cómo fue Para vos O cómo es Para un artista Mejor dicho Cuando entra Por primera vez A una sala De estudio A grabar ¿Cómo es ese momento De grabar? Hay mucho nerviosismo Ansiedad No dormís El día anterior Viste que pasás Toda la noche despierto Porque estaba ansioso Y cómo es después Escucharte ¿No? Cómo es el tema De escuchar tu voz Después Decís A veces soy yo El que canto A veces Algunos se asombra Otros tienen miedo ¿Cómo es esa experiencia? Bueno El primer acercamiento Que tuve A un estudio Ya para grabar Algo mío O sea Para una composición Si estaba Más que asustado Me sentía incómodo No sabía No sabía Cómo se grababa Me decían Sepárate más No puedes hacer esto Esto funciona así Esto funciona Y me sentía perdido Me acuerdo que ese día Tardamos muchísimo grabando Tardé como dos días Grabando las voces En una canción Eso es muchísimo Claro Y me sentía perdido No sabía Simplemente O sea Traté de tomarlo Con la mayor humildad posible Y tratar de aprender Originalmente Me lo disfruté mucho Y fue Y fue una experiencia Que Que me hizo Entender Poco a poco Que eso es lo que más me gusta Pero me sentía perdido Y ya cuando escuché la canción Decía Yo canto tan feo Es que no No estás acostumbrado Claro En algún punto me pasaba Era como cuando mandas Una nota de voz por teléfono Y la escuchas Y dices Yo hablo así Y es como Clicé ¿Verdad? Eso pasa en algún punto Afortunadamente Al día de hoy Ya he grabado tanto He pasado tanto tiempo En estudios Hoy en día Estudio producción musical Ya Yo me sentía Completamente En casa Y como De absoluta Cuando estoy en un estudio Cuando estoy grabando Me lo disfruto Increíblemente Y me siento Tranquilo Me siento En mi par Bien Bien Este es un lindo mensaje De Nieves Arismendi Tus letras Son frescas Diferentes Tu música Muy Melodiosa Y esa mezcla De géneros Es genial Esa es mi madre Esa es mi mamá Qué grande Vamos arriba Saludos a tu madre Bien ahí ¿Cuánto influye Tu madre En la música? Porque Yo siempre pregunto esto ¿No? Viste que Los artistas Cuando arrancan Por ejemplo Vos querés empezar A tocar la guitarra Y te dicen No Dedicate a otra cosa Porque la música No te va de comer Viste que Digo Una madre Un padre Para proteger al hijo Te dice No Dedicate a otra cosa Porque la música No te va de comer ¿Cómo fue ese momento Que le dijiste A tus padres Quiero dedicarme A la música Bueno Siempre he pensado Que esto es Completamente Culpa de ellos Claro A la cuatro años Arrancaste Con la clase De piano Me imagino Claro Bien Desde pequeño Siempre Me metieron En clases de piano En clases Estuve en conservatorio Estuve en muchísimos Profesores Estuve en Hipónica Y me han apoyado Infinitamente Desde el día uno Entonces yo creo que Sinceramente Yo creo que Solo esperaban O sea Era como obvio Para mí fue difícil Llegar a ese punto De decir Ok Voy a Dedicarme a la música Y eso es lo que quiero hacer Por el resto de mi vida Porque no es No es algo común Y Y entender Que eso era lo que quería hacer Era como Difícil Para mí Fue complicado Aceptarlo Y Era como Como Tonto Pero sinceramente Lo fue Pero ya En el momento Que Ya Ya No hay vuelta Hasta el día Hoy lo siento Sí Y espero Que No hay Por esto Para el resto De mis días Bien 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 Cuesta encontrar El estilo Un cantante Un artista Cuesta Cuesta encontrar El estilo Porque yo también Siempre voy A lo mismo Que uno arranca Cantando una cosa Y después termina Cantando otra Porque La misma No sé Carrera O circunstancias Lo van llevando A cantar una cosa Capaz que empezás Cantando No sé Cumbia O algo de eso Y terminás Cantando rock and roll Viste que El camino Te vas llevando Para distintos lados Siempre he pensado Que Que me gustan Las canciones Y no los géneros Sin embargo Sin embargo A lo largo de mi vida He tenido Enfoques En géneros específicos He hecho música clásica He hecho música latina Salsa Merengue He hecho Rock He tenido bandas de rock Entonces Es como por épocas Afortunadamente Me he sentido Súper cómodo Cuando encontré El pop urbano Yo lo veo Más como pop Que otra cosa El urbano Simplemente Lo veo Como un medio Más disfrutable Un poquito Más comercial Pero lo veo Como pop El pop Creo que Es un estudio Directo Y muy fácil Y de pequeño Se identificó Con el pop Recuerdo Que uno De los primeros Artistas Que Profundamente Fue Michael Jackson Hoy en día Me gustó mucho No sé Mars Artistas de pop De toda la vida Y creo que Había Realmente Lo que más me gustó Y nada Sí Sí me costó Al principio Yo quería hacer De todo Quería hacer Salsa Quería hacer Merengue Quería hacer Pop Quería hacer Rock Bachata Todo Pero A lo largo Del tiempo Trabajando Escribiendo Produciendo Juntándome Juntándome Con productores Juntándome Con músicos Vas entendiendo Lo que Lo que eres Porque va más allá De lo que te gusta A mí me gusta mucho Justamente Ayer estaba Escuchando música Con un amigo Y escuchamos pop Escuchamos metal Escuchamos muchas cosas Me gustan muchas cosas Pero Lo que soy Musicalmente Creo que sí Si va muy bien Por el pop Bien 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 ahí ¿Te ha pasado Con esto de la tecnología Que te han etiquetado En algún Viste Te llega A tu página Gente que escucha Tu música Capaz que en otro país En otra ciudad Y te etiquetan ¿Te ha pasado eso? Sí Había Una de que sí Y ¿Cuál es el mal? ¿Cuál es el mal Más loco Más raro Que vos no te hubieses Imaginado Que estabas escuchando Tu música? Ahorita no me llegan Ninguno Específico Pero Por ejemplo Cuando veo Las estadísticas De Spotify Yo quedo loco De gente De todos lados Había Una o dos personas Tres personas De Tailandia Han escuchado Mi voz En algún punto Y eso Lo que es Por loco Por ejemplo Está bueno Está buenísimo Bien de ahí ¿Tenés pensado Hacer algún disco? Porque hoy en día Viste que Muchos artistas Sacan singles Sacan singles Hasta llegar al disco ¿Vos tenés pensado Hacer eso? ¿Tenés pensado Hacer algún disco? ¿O solo sacar Hacer un álbum Es un objetivo Personal Es algo que quiero hacer Eventualmente Me parece que tiene Un valor artístico Increíble Hacer algo Súper cool Algún álbum Conceptual Que es Relacionada Me parece Me parece Es algo que Tengo que hacer Eventualmente Pero no Están Necesitados Ni próximos Algún día Espero hacerlo Pero en este momento Nos estamos En canción por canción Genial Buenísimo ¿Cómo sos a la hora De armar un show? ¿Qué canciones No pueden faltar? ¿Hacés algún Algún cover? ¿Alguna canción Versionada Por vos? ¿Cómo sos a la hora De armar un show? Trato siempre De De enfocar Mi presentación Al lugar Y al evento Que voy Creo que eso Es súper importante Entender Que tipo de personas Van a ir para allá Que quiere La persona Que está buscando Para que andes allá Porque Es un objetivo Entretener Y Si logras En el clavo Tienes el trabajo Para conectar Con la gente Sin embargo Obviamente También Siempre está El gusto De uno Y es importante Respetar Canciones Que no pueden faltar Mías Por ejemplo Me supe Que fue Una canción Súper especial Para mí Bueno Hoy en día Imagínate Que es el promocional Que tenemos Actualmente También Han habido Algunos covers Pero como te digo Depende mucho De la situación Depende mucho De Del contexto Del show Bien Bien Eso de cambiar Ahí por ejemplo Estás tocando en vivo Y ves que la gente Vas mirando la cara A la gente Decir No mirá Vamos a cambiar Para esta Que levanta más Vamos a cambiar Para esta Para bajar un poco Solo de mirar ahí Más o menos Y vas cambiando En el transcurso O solo te manejás Con las canciones Que llevas así Últimamente Porque siempre Porque siempre está en medio Siempre está en medio De que cuentas Un, dos, tres Y resulta que El baterista No se enteró Claro Yo creo que Es importante Saber manejar La La dinámica Del público Y eso Como te dije Tiene que ver mucho Con las canciones Pues También con la actitud Pero las canciones También Son importantes Entonces Sí Hay que saber hacerlo Bien 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 Un papelón Que te haya pasado Amigo Como JG Hasta ahora No Yo estoy mentalizado Estoy mentalizado Que algún día Tengo que estar preparado Eso 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 siempre pasa Pero en En bandas Me han pasado Se me rompen Las cuerdas Las guitarras Se me caen Los micrófonos Uno desafina Se te olvida La canción Eso pasa Y me ha pasado Muchas veces El que Peor recuerdo Era cuando Tenía una Una banda De rock Y yo era El guitarrista Y el vocalista Se me rompieron Cuerdas La guitarra Se desafinó Toda Fue No fue nada Cool Me imagino Tenés que cambiar Las cuerdas Ahí al toque Rápido Corriendo Me imagino Me iba a ser Complicado Complicadísimo Pero Pero sí Bien, mirá Acá están cayendo Un montón de mensajes Y te los voy a leer Clock Director Dice Eres un crack J J te amo J te amo Dice Después Santiago Pérez J J J es mejor Que Bad Bunny Claps05 Te dice Muy lindo Santiago Pérez Dice Saludá a tus fans Bravo por ti Dice Claps Mirá Ahí todos Se están uniendo J J eres el mejor Santiago Pérez La humildad Después Claps Dice Te quiero mucho Bueno Todos los mensajes Están cayendo ahí Bueno Esas son personas Que quiero mucho Y que Afortunadamente Me han apoyado siempre Clock por ejemplo Es el director De mis videos Actualmente Es de las personas Más talentosas Que conozco En ese ámbito Y Nada ¿Cómo sos a la hora? ¿Cómo sos a la hora? ¿Cómo sos a la hora De actuar? De ser actor Por un momento Sinceramente Me concentro mucho Trato de De Enfocarme No he tenido Ningún Formación De actuación Me gustaría tenerla Algún día Formarme un poquito En ese ámbito Porque Viste que El cantante En algún momento Es actor también El cantante Es actor Es productor Hay que saber Un poquito de todo Pero sí Generalmente Trato de enfocar mucho De tenerlas claras De saber Qué está pasando De entender Cuál es la visión Del director Y Trato de tomármelo Con la mejor Profesionalidad posible Y es algo Que me disfruto mucho Por eso es que me gustaría Algún día Incursionar un poco En eso Es algo que Me parece interesante Mirá Quiero escuchar La frase célebre Ahí dice Diga la frase célebre Te dice Santiago Pérez Ahí está Villa Flow Villa Flow Bien 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 ahí Eres magnífico Y eres Integral Te quiero Dicen por ahí Esa no Dice Santiago Pérez ¿Qué hay otra frase? ¿Cuál es la otra frase? No No estoy seguro Ya vamos a ver Ya vamos a ver ¿Cómo fue el debut De J.A.G.? ¿Cómo fue la primera vez Que te enfrentaste Al público a cantar? ¿Cómo fue ese momento? Fue muy importante He trabajado mucho Mi tarima Es algo que me parece Muy importante Y los nervios Siempre hay un poquito De nervios Pero hoy en día Creo que siempre Dominan La emoción Porque no tengo Un miedo Es una emoción Que Es como una descarga De energía Eso es lo que Y Lo disfruto También Bien Bien Ahí te dice Mirá Si no fueras músico Si no andarías Por esta rama De artista Desde que Estás estudiando Desde que naciste Prácticamente Toda la música Si no te hubiese Interesado esto ¿En dónde estarías? Eso Estaba difícil Este Lo pensé mucho Dije Ok Quizás Sería bueno Tener una formación Regular En algo Y paralelamente Ser músico Pero es que No conseguí esa respuesta No 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 La verdad No Para los deportes ¿Cómo está? ¿Habías sido futbolista o no? Futbolista no Pero sí Me gustan los deportes Sí me gustan los deportes Me gusta ir al gimnasio Me gusta jugar básquet Me gusta el fútbol Ah bien Bueno Venezuela siempre se caracterizó En Sudamérica De tener unas buenas selecciones de básquetbol Sí En básquetbol sí En fútbol no tanto Pero Bien Incluso lo pensé En algún punto pensé Ok Quizás Puedo estudiar algo Relacionado con el deporte Pero ya a nivel profesional Pero Pero no No me convenció Y te comentaba Que lo intenté Yo estudié Ingeniería en Francia No resultó No era lo que quería No No me sentía bien No era lo que quería hacer Por el resto de mi vida Y la carrera No No te afecta Por tu vida Pero Es algo importante Una decisión Importante Es un tiempo Que invierto Un tiempo Y No valía la pena Estar Dedicándome a otra cosa Bien Bien ¿Hay algún Mejor show Hasta ahora? ¿Y hay algún Peor show? Me refiero Al peor show Desde que arrancaste ¿No? Con tus bandas Puede ser Como pasó ahora Que me decías Que se te rompió La cuerda Me refiero Al peor show Que puede pasar Miles de cosas ¿No? Que vas a tocar Y yo que se explota Un equipo Puede haber un apagón Puede empezar a llover Y se tienen que ir Se suspende el show ¿Te ha pasado algo de eso? Me acuerdo una vez Era una fiesta privada Que Eso era cuando tenía Una banda de música bailable Ahí yo tocaba el bajo Y cantaba Y nos bajaron Nos dijeron Ya no quieren Te toquen más ¿No? Pa ¿Qué hicieron? Qué horrible Decían eso Sí, sí Fue O sea Nos molestaba Hoy en día Todavía no entiendo La decisión Pero bueno Este Fue bastante incómodo Pero Tienes que pasar por eso Creo que Claro, claro Es que todas las etapas Te ayudan a progresar Porque ya sabés Ya tenés esa experiencia De que No puede volver a pasar O bueno O si llega a pasar Ya estás preparado Es la única forma O sea Para Para enfrentar una tarima La única forma Que tienes De estar preparado A haberlo hecho antes Entonces creo que Hoy en día Me da risa En el momento No fue tan chévere Pero sí Hoy en día Es un recuerdo más Bien ¿Qué te dirías? Decime Decime Porque Y siempre Decía Yo quiero tocar Aquí alguna vez Quiero tocar Aquí alguna vez Y nada Le dio la oportunidad Y fue muy satisfactorio Sinceramente fue Como un pequeño Objetivo alcanzado Y hasta el día De hoy Me siento súper orgulloso De eso Bien 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 de bien Ahí por privado Me estaban preguntando Si se escucha JG Acá en Uruguay Lo que pasa es que Es algo nuevo Pero seguramente Yo no soy mucho de salir Viste que ya tengo canas En mi tiempo Cuando era como vos Salía para todos los boliches Hoy en día no salgo mucho Pero bueno Ya vamos a hacer Que se escuche JG Por acá por Colonia Aunque sea por esta parte De Uruguay Lo vamos a meter En algún En algún programa de radio Ahí de algunos amigos Ya vamos a empezar a hablar Para meter algo Algo de JG ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? ¿Qué situación puede pasar? Para que te baje De un escenario Creo que es complicado O sea Siempre he pensado Sinceramente Que el show Siempre debe continuar No claro Pero viste A mí me han contado Me han contado Diferentes artistas Por ejemplo Había momentos Que tocaban Y se agarraban A las piñas Viste que Estaba todo Enquilombado Y no podían cantar Dice bueno Me voy porque No puedo seguir cantando Así Nadie escuchaba Todos se agarraban Entre ellos No escuchaba Nadie en la música Bueno sí O sea De repente Si empieza Un problemón Y se caen a golpes Yo creo que si O Yo creo que algo Se debería parar O alguna falla técnica Muy importante Sí yo creo que O sea Esa es la respuesta Que digo ahorita Pero como te dije En el escenario No hay nada escrito Nunca sabes Qué puede pasar Y creo que Y creo que eso Es lo más interesante De eso Bien Bien Mirá Ahí Larrins Larrins Perdón Te pregunta Preguntale ¿Por qué Ese género De música? Bueno Como te he contado Antes El urbano Yo lo veo Simplemente Como un medio De De disfrute La música urbana Creo que es Una música muy alegre Que se tiene que Simplemente disfrutar No pensar mucho Dentro de Música Como cualquier arte Cabe todo Cabe la felicidad Cabe la tristeza Cabe todo El objetivo Reflexión Como seres humanos Cabe todo Y el pop Como te mencionaba Antes también Es un tema Que Que me ha gustado He estado jugado Por esa línea Melodía Pegajosa Simples Pero Es lo que Generalmente me gusta Bien Bien Un sueño Un sueño Que tengas Gracias a mi música Esperamos Que fuera de Venezuela Gracias Pronto se puede hacer Y Nada Pero sería Es algo que Es un objetivo Que me gustaría alcanzar A la brevedad Bien Yo mañana Yo mañana Ya pongo los parlantes Acá afuera A poner todo Para que te escuchen Aunque sean los vecinos Ahí va Ahí va Claro Hay que promover la música Viste que te escucha un vecino Y te dice ¿Quién es el que canta? Y bueno Ahí le decís JG Ahí va Buscalo Ahí va Un consejo ¿Cuál fue el mejor consejo Que te dieron Y qué consejo Le darías A algún chico Que en algún momento Como vos Quiso empezar A su carrera solista Algún consejo Bueno Recuerdo que mi mamá Me dijo Aquí lo va a escuchar Nada Que sea feliz Que busque mi felicidad Siempre Que creo que ese es el objetivo Bueno Por lo menos personalmente En la vida Y por eso Es que Porque Esto es lo que me llega Y por eso Va mucho para esa línea También Hagan lo que quieran Siempre Obviamente Con responsabilidad Y Y con mucha cabeza Pero siempre hagan Lo que Sinceramente Deseen Creo que es importante Respetar eso Bien Bien Eh ¿Alguna vez pensaste En abandonar la música? Viste que Este camino Tiene muchos altibajos Cosas buenas Cosas malas Hay muchas piedras En el camino Hay mucha envidia Hay muchas cosas ¿En algún momento dijiste Mirá Lleva hasta acá No quiero saber más nada ¿Te pasó por la cabeza Dejarlo? Cuando Cuando Fui a la ingeniería A Francia No es que renuncie A la música En ese momento Pero Para mí Fue Dejarla un poco al lado Siempre he estado presente Nunca He dejado hacer música Pero sí La tuve que poner Un poco al lado Porque tenía Más responsabilidades Estaba en un nuevo país Este Tenía que estudiar No renuncie a la música En ese momento Pero sí la tuve Un poco al lado Pero es que Siento que esto es lo mío Es como La música es obvio Obvia en mi vida Tiene que estar Siempre ha estado Y siempre estará Entonces Veo difícil que Que Me lo puse Sinceramente En algún momento Bien Bien Mirá Ahí tu madre te completa Lo que te dije hoy ¿Cuál es el consejo? Te dice Y que lo que hagas Hágalo con pasión Y disciplina Sí Es importante Bien Bien Ahí Y duro J Me gusta cocinar Siento que me va bien Soy ¿Cuál es el plato? Si tenés que Cocinarle a tu madre Por ejemplo ¿Cuál es el plato Que le tendrías que hacer? Me gusta hacer pasta Como Con lo que hay En la nevera Yo Yo logro Un buen resultado Y bueno Ahorita mamá También Que le gustan mucho Mis tortas Bien También También me gusta Hornear Mirá Claudio Director dice Y es que Mis tragos Llevan tu nombre ¿Cómo que llevan? ¿Hace tragos? ¿Es un barman? ¿Qué es? No Esta es una canción Que grabamos juntos La canción se llama Mis tragos Y nada Así dice el coro Y así dice el coro Y es que mis tragos Llevan tu nombre Viene bien Todo un chefe Dice el coro Director Así que Se ve que probó Alguna de tus comidas Ven ahí Sí, sí Sí, sí Genial Genial Buenísimo A la hora de subir Al escenario ¿Sos de tener alguna cábala? ¿Sos de tener algún ritual? ¿Sos de algo antes de subir? ¿O te mandás así de una? Tengo Sí, o sea Me gusta tener un momento De concentración Es un momento conmigo Duró unos pocos Segundos Simplemente Tratar de relajarme Concentrarme Decir ok Vení de esto Vení de aquello No es un ritual Pero si me gusta Antes de montarme Estar centrado completamente Y soltar un poquito el cuerpo El único Así que Se repite Bien Bien Las últimas dos Y no te pongas nervioso Porque esta se la hago a todos Primero Primero Si tuvieras un superpoder ¿Cuál te gustaría tener? Me gustaría leer Mentes Eso debe estar Debe estar complicado Te enterás de cosas Capaz que no te gustan Pero Tiene que haber una condición Tiene que ser a voluntad O sea yo decido Cuando leo Cuando no Bien Bien Y la última Mirando toda tu trayectoria Desde los cuatro años Que arrancaste con el piano Que pasaste por varios instrumentos Que pasaste por bandas Bueno Que fuiste a Francia Y mirando al futuro Viene un director Y te dice Bueno Puedes venir Y te dice Jota Quiero hacer una película Sobre los Sobre tu vida ¿Cómo se tendría que llamar Esa película? Lo diría Puede ser como Una improvisación En la menor ¿Ah sí? Siempre Eso es un chiste Que tengo ya Como personal mío Que Pero también va relacionado Con Como me gusta llevar A veces mi vida Siento que las cosas Se tienen que trabajar Y se tienen que pensar Y se tienen que planificar Pero también me gusta Dejar fluir las cosas Creo que Que hay un orden Natural Que lleva las cosas A que sucedan Como te dije También es importante Nunca dejar de trabajar Y formarse Y tener un enfoque Y hacer cosas Para que las cosas pasen Pero Pero Hay cosas que pasan Y ya Y hay que dejarlos Por eso Es como Una improvisación Es una improvisación Así como Pero Y lo hay como En la menor También para que sea Como una improvisación Musical De alguna manera Entonces Bien Lo diría Creo que está bien Bien, bien, bien Bueno, la pasaste bien Jota La pasaste super cool Genial Esa es la idea Esa es la idea Contale a la gente Ahora sí Porque esto Después queda grabado Para los que la quieran Ver más tarde La entrevista ¿Por qué canción Tendrían que empezar A escucharte? ¿Qué canción Recomendás Que la gente Empiece a escuchar A JG Y contarle las redes Para que te sigan? Bueno La canción con la que Puedan escuchar Imagínate Es el promo De hoy en día Es la canción Es la segunda canción Más reciente Que he publicado Entonces es lo que Más acerca A lo que soy Hoy en día Imagínate Y nada Estoy Arroba JG Música De todo Arroba Arroba JG Bien Bien Bueno querido Un abrazo grande A todos Los amigos Venezolanos A tu madre Que estaba ahí presente A tus amigos Y bueno Lo mejor Para lo que se venga Y cuando Tengas una canción nueva O algo que quieras contar Este espacio está abierto Bueno Muchísimas gracias Por tenerme aquí Juan Siempre se aprecia mucho Y se valora mucho Los espacios Y también cuento Para que te repito Cuando empezaba Esto no pasaba Nadie me daba espacios No sabía cómo empezar Y sinceramente Lo aprecio mucho Entonces Muchísimas gracias Es la idea Es la idea Hay muchos artistas Que valen la pena Que la gente conozca Viste que Vos nunca Yo es lo que le digo a todos Vos nunca sabés Quien está mirando ahí O quien mira después La entrevista Capaz que hay algún Productor interesado Y después te llama Y bueno Viste Todo surge así Es que sí Y estos espacios Como los que tú tienes Son súper importantes Y por eso te lo agradezco Sinceramente Y bueno Esperemos que algún día Pueda ser en presencial Y también se me cumplió El sueño de que mi música Me llegue a otros sitios Y nada Ahí va Ahí va Mirá Se unió al mejor productor De Venezuela Dice Jay Music Dice Clock Director Ese es mi productor ¿Qué edad? Y afortunadamente Afortunadamente He podido construir Un equipo Súper profesional Súper capaz Y más que eso He logrado Una conexión Súper quick Con todos ellos Todos son mis amigos Todos son mis hermanos Lo cual hace la cosa Muchísimo más fácil Bien Bien Es lo principal Y pasarla bien ¿No? Habrá pronto Concierto En la Asunción Dice Tu madre ¿Hay un concierto Ahora? ¿Tenés un show Ahora o no? No No sé Por qué dijo eso La verdad Pronto Concierto En la Asunción Dice Apecé que venía Un concierto O algo Bien Ojalá Ojalá Bien 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 ahí Bueno querido Cuidate Te mando un abrazo Muchas gracias Juan Un abrazo Chao Chao